Me pidió el WhatsApp y yo se lo di Yo prendí un garro y ella prendió un Wii Bailando en la disco fue que yo la vi Y si mente le caí Me pidió el WhatsApp y yo se lo di Yo prendí un garro y ella prendió un Wii Bailando en la disco fue que yo la vi Y si mente le caí Ella me tiró el WhatsApp, yo le tiré por el cel Dime qué vamos a hacer, te quiero ver otra vez Ella es santa pero conmigo se desata Se hace la loca pero la gana la delata Quiere que yo la aparta contra la pared Y sabe que junto a mí, dime qué vamos a hacer Te quiero con placer hasta el amanecer Te voy a dar duro, vamos pa' lo oscuro Sabe que esta noche te he hecho seguro Por tu cuerpo un aventuro, yo no me censuro Y si es por mí, yo a ti te lo inauguro Me pidió el WhatsApp y yo se lo di Ella prendió un garro y yo prendió un Wii Bailando en la disco fue que yo la vi Y si mente le caí Me pidió el WhatsApp y yo se lo di Ella prendió un garro y yo prendió un Wii Bailando en la disco fue que yo la vi Y si mente le caí Mami no te alteres que estoy fuerte pero flaco Tengo los poderes y también tengo los datos Antes me decías que yo era un velagato Y ahora todo el día me escribes a cada rato La cama prendemos, encendemos, le metemos, no jugamos Esto es en serio, este fin yo soy tu dueño Yo haré que esta noche no olvides a este caleño Ella es una fresa y yo soy un caramelo Siente como está la vibra en el ambiente Y si me le acerco ella se pone caliente Cuando nos pegamos sentimos toda la corriente Mami dime si lo sientes Me pidió el WhatsApp y yo se lo di Ella prendió un garro y yo prendió un Wii Bailando en la disco fue que yo la vi Y si mente le caí Me pidió el WhatsApp y yo se lo di Yo prendió un garro y ella prendió un Wii Bailando en la disco fue que yo la vi Y si mente le caí Lone El Beca Casa Toda es cuestión de tiempo Esto es la sociedad Cosa que le mueva Pa' que el aire lo mueva El que no lo baile Es un agono No mentira Otra maldita voz Alale Hahahaha Hahahaha Haaaa Hahahaha Ya Gracias por ver el video.